...como las primeras nostalgias de otoño. Y aquí estoy acostumbrándome a los fríos del invierno, con esta sensación extraña de empezar a tomar conciencia de todo lo que ha pasado en los últimos meses, como si saliese al fin de un árbol de taco. Porque los primeros meses no han sido para pensar, sino para trabajar. No para hacer amistades, sino para trabajar. No para leer una novela o para desfijar el tiempo viendo películas, sino para trabajar y trabajar y trabajar. Nunca había imaginado que un maestro de primaria pudiera tener tanto que hacer. El horario es de 7.45 a 15.15, pero de un modo u otro siempre me las arreglo para estar en el cole desde las 7 y marcharme después de las 7 de la tarde. Y no soy el único. Cada maestro pide llamar a su aula y varios domingos por la tarde coinciden en el cole con otros compañeros que no han tenido tiempo para preparar la presentación de la semana, de responder los e-mails o de cumplimentar el último encargo de indoleurocrático. Los americanos es que son los campeones de trabajo, hay que reconocerlo. O los españoles son los campeones de loce. Gracias. 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 Gracias.